Inversiones MOI, profesionales en mudanzas particulares y empresariales, profesionales dedicados al servicio de embalaje, protección y traslado, manipuleo de pianos, obras de arte, accesos difíciles, además de nuestros servicios logísticos y de transporte de carga en furgones de varias capacidades para distribución y reparto. En modernas unidades, para brindarles un servicio de primera, furgones, camionetas tipo panel, contamos con sistema de rastreo satelital y monitoreo de ruta, reconocida trayectoria en nuestros 16 años de servicio para los sectores de consumo masivo, supermercados, minero, tiendas por departamento, entre otros. Inversiones MOI, con nosotros tendrá un traslado seguro y placentero.